San Curo Contenque San Curo Contenque No me pique más No me pique más No me pique más Ese maldito San Curo De Venezuela Radicó en Colombia Saltó por Panamá Llegó a Costa Rica Pico mi mamá Me pico a mí Me pico a mí Me pico a mí San Curo Contenque No me pique más San Curo Contenque No me pique más San Curo Contenque No me pique más No me pique más No me pique más No me pique más Saltó Costa Rica A Nicaragua Volvió a Venezuela Regó a Venezuela Regó a Jalaca Vino a Costa Rica Pico a mi hermana Me pico a mí Me pico a mí Me pico a mí San Curo Contenque No me pique más ¡Ay, Ay, Ay, Ay! No me pique más No me pique más No me pique más San Curo Contenque No me pique más He come to Costa Rica and bite my sister And he bite up me, yes he bite up me, yes he bite up Sancuro con dengue, no me pique más Sancuro con dengue, no me pique más Sancuro con dengue, no me pique más No me pique más, no me pique más No me pique más No me pique más Sancuro con dengue, no me pique más Sancuro con dengue, no me pique más Sancuro con dengue, no me pique más No me pique más, no me pique más En la voz de Papatún dice así Ancudos, ancudos, don't bite me no more Cudos, ancudos, pique más Cudos, ancudos, no me pique más Don't bite me no more, bite me no more Ancudos, ancudos, no me pique más Ancudos, ancudos, no me pique más Cudos, ancudos, don't bite me no me pique más No me pique más, no me pique más No me pique más